¿Cómo había llegado el Rotary a la escuela? Sí, la pregunta surgió de cómo había llegado el Rotary a la escuela y es con una deuda histórica que hay con la 24, que es el tema de los baños. Entonces, una vez en los medios de comunicación, plantee este tema de los baños y el Rotary llegó para... pensaban que se trataba de arreglar un baño, de cambiar un inodoro o una mochila o una pileta. Y les dije que no, que en realidad lo que hay que cambiar son todos los baños, lo que es la infraestructura. Y les dije que también faltaba el tema de la cocina y bueno, entonces, en vez de que ellos colaboren con algún inodoro o alguna piletita para el baño, fue así que hicieron lo de las mesadas. Yo tengo entendido que sigue avanzando el proyecto de los baños. El señor Salerno, desde Rawson, está comprometido con esta causa y sabemos que los planos ya están allá. El tema es que, bueno, estamos esperando que se efectivice. Listo, muchas gracias. Yo sigo esperando confiada. Así que fue el modo, así como esperé tanto tiempo la mesada y llegó, siento que los baños van a llegar también. Así que, nada, esperando que pronto aparezcan los baños nuevos.